Bien, bien, gracias a Dios, poniéndome en forma, trabajando duro y estamos aquí, poniéndome ready, pero no he tenido permiso todavía con los Tampa, solo estoy trabajando aquí, poniéndome ready, solo trabajando y está poniéndome, poniéndome hasta en forma. No lo sabes, yo tuve una lesión de dos meses, no completé los turnos que yo tenía que hacer este año, pero vine aquí a trabajar, poniéndome en forma, nadie sabe qué es lo que puede pasar. No tengo fecha de cuándo voy a entrar, no sé cuándo voy a entrar, sino vengo a formar el equipo, a familiarizarme con el equipo, yo trabajo aquí y conocerlo a cada uno de los jugadores que no he visto el año pasado. He vivido buena armonía, le di la mano al Pujol desde que llegué aquí al Clubhouse, me dio la confianza de una vez, de integrarme con el equipo, veo una armonía que no la vi el año pasado, eso me alegra mucho, aquí es bueno que el ego lo dejemos afuera y nosotros como equipo de trabajo, dejemos todo en el terreno de juego, día tras día, por eso gracias a Dios, el equipo está donde está ahora mismo posicionalmente, aunque ya salimos del primer lugar, pero eso yo mediante, uno lo controla, pero vuelve pronto, pero armonía que lleva el equipo, la energía y jugando para uno, que es para los leones recogidos. Pero ahora mismo siento, entré hoy, pero siento que todo el mundo está en la misma página. Escuché eso, vi lo que pasó allá en Tampa, triste, sabe, de no jugar en el 2025 en el estadio, pero creo que ellos alquilaron un play en los Yankees por ahí por Tampa, no sé, no tengo información de eso todavía, pero es un poquito triste de yo no volver al Tropicana Field el año que viene. Yo no tengo posición asegurada, yo no tengo contrato, yo no tengo un contrato garantizado en la Liga, yo tengo que trabajar día a día, yo voy al Pintrainer como si el primer día que me da la oportunidad y con hambre y da lo mejor de mí, yo no tengo posición asegurada, sabe, el equipo de Tampa tiene su, me está poniendo a jugar el año pasado, me di la oportunidad de jugar todos los días en la Liga, pero yo vengo con la misma hambre el año que viene, como que sin nada ha pasado.